Hoy nos extendimos un poquito para cerrar con este grupazo que nos acompaña desde Ciudad Victoria. Síganos en sus redes sociales. Nos vemos la próxima semana con mucha más música y con nuevas entrevistas para ustedes. ¡Adelante, muchachos! Muchas gracias y continuamos con las cumbias. Esto es Conozco una Negra. Y se baila, se baila. ¡A bailar cumbia, mi gente! Conozco una Negra que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompiando. Conozco una Negra que las afloja bailando, que las afloja gozando, que las afloja rompiando. ¡Sus caderas! Pero mira, esa negra si lo mueves en la gloja Tus caderas al moverla se me atoca Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves en la gloja Tus caderas al moverla se me atoca Y no para y no para de bailar ¡Sí, qué, sí, qué, sí! Y llegó el sabor ¡Con relativo! ¡Suscríbete! Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves en la gloja Tus caderas al moverla se me atoca Y no para y no para de bailar Muchas gracias, Monterrey Así nos despedimos La música de tus amigos, el grupo Relativo En la infamilia, gracias, Remex Territorio de éxito Pero mira, esa negra si lo mueves en la gloja Sus caderas al moverla se me atoca Y no para y no para de bailar Pero mira, esa negra si lo mueves en la gloja Sus caderas al moverla se me atoca Y no para y no para de bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Remex ¡Hasta la visión de Tamaulipas, compadre! ¡Y hasta la vuelta de la sal! ¡Gracias! 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 ¡Grupo Relativo! ¡Hasta la próxima!